...a estar vetada, pero se prohíben las velas, los carteles y los globos. Los fans sí que han mostrado su admiración en el paseo de la fama de Hollywood. El rey del pop tiene seguidores de todas las edades. Les presentamos al sucesor del rey del pop. Es chino, no mide más de un metro y tiene solo cuatro años. Eso sí, se mueve como nadie. Hola, España. Todo un fenómeno en medio mundo gracias a este vídeo colgado en Internet cuando solo tenía tres años. Este pequeñajo es Xiaobao, cuyo nombre en español significa pequeño tesoro. Apenas sabe leer, pero hace coreografías de gran dificultad y es capaz de imitar al mismísimo Michael Jackson. A ritmo de thriller y con los mismos gestos del rey del pop, se ha ganado el corazón de los chinos y de los americanos. Y es que Xiaobao lleva la música en la sangre. Nació prematuro, por eso los médicos recomendaron a sus padres que movieran sus extremidades al ritmo de la música. Pero ni ellos mismos se esperaban este resultado. Vive para el baile, nos cuentan. Desde que se levanta hasta la hora de dormir, lo único que desea es bailar. Y es que hasta la guardería enseña pasos a sus compañeros. Pero si hay algo que le gusta después de Michael Jackson es el hip-hop. En su academia de Pekín entrena más de tres horas al día e incluso se atreve a bailar con los más mayores. Un pequeño príncipe del pop con un gran futuro por delante.